RUTAS ARGENTINAS Vamos a hacer el viaje de Yilmar Visto que no puedo hacer un directo porque no estoy, obviamente estoy en horario de trabajo ahora Así que voy a dejar este video grabado, espero que a Yilmar le guste Bueno, vamos a mostrar un poquito el viaje, vamos a llevar el Starbus 1 Con este muy buen skin de Flecha Bus, muy bonito Me molesta ahí la casillita, pero está hermoso Bueno, vamos a mostrar un poquito el viaje, estamos en La Rioja Este era el viaje que le pidió La Rioja-Santiago del Estero Un viaje cortito, tenemos solo acá pasando Catamarca, un poquito de ruta complicada Pero nada, nada muy guau Así que nada, tenemos 320 kilómetros, va a ser algo sencillito Hoy me acompaña acá el señor Marcelo Saludos a todos Así que nada, vamos a ir poniendo en marcha la máquina Y bueno, vamos saliendo muy muy despacio como es costumbre Ponemos acá el mapa, ponemos la hora, son las 9 de la mañana Vamos a darle una buena primera a este señor Y salimos, sin atropellar a la gente que está enfrente Y nos sacamos de mano, no nos vamos Aprovechá que el viaje cortito te está bien hecho para nadie No, no, obvio, obvio Tranquilo como siempre Pero bueno, el señor Yilmar se va a llevar, creo que un buen video Si todo va bien, si todo sale bien Con la calidad del juego a full Así que va a tener un hermoso video el señor Cortito pero muy bonito Te salió un versito Exactamente Bueno, vamos a ir sacando balizas Ponemos giro Tenemos que salir hacia la izquierda Hacia Catamarca Hasta Santiago del Estero No paramos, eh No venga nadie por acá Todo limpio Perfecto Vamos a ir incendiando las luces La verdad que muy bueno el bus Este bus es la versión final del Starbus 1 La que me la pasó Fabiano hoy Ya es la versión final del bus La verdad que anda muy, muy bien esta cosa Tenés la previsión Hermoso el día Hermosa la ruta que vamos a hacer Bueno, vamos a llevarlo ahí de adentro Con un poco de suerte desajada la lluvia Sí, está muy lindo No hay ni una sola nube Un cielo azul Impresionante Se cambiaron el sonido Por lo que escucho No es el mismo que tenía la versión anterior del Starbus 1 Tiene otro sonido Quedó muy bien Vamos a cambiar un poquito la cámara Ah, siempre la cortina en el medio de la parte de arriba Creo que el único que no tiene la cortina arriba es el troyano Pero una vista increíble Pero una vista increíble Qué hermosa que suena, suena muy, muy bien Debería contratarme un acompañante Siempre solo ahí el asiento del acompañante Lo que pasa es que los diseños que tiene el juego en sí son horribles Los muñequitos esos son muy feos Te iba a preguntar justamente por los manequíes raros Sí, no, no son muy feos Mucho muy feos Qué lindo sería streamear a esta calidad A 1080 todo full Va a ser que la conexión no da Ahí se hace el temacho En este hemisferio del país es difícil Sí, no, acá Lo que es Sudamérica La conexión a Internet Lamentablemente son un asco Son un asco las conexiones Encima es caro Lo peor que es carísimo Bueno, si era una medio pelo Que te da para Por lo menos como hago yo A 720 Y que se vea ahí No más también Pero que no sea tan caro Me arrancan la cabeza Tiene un par de nubes por ahí ahora Pero está lindo igual Mirá esas nubes a lo lejos Hay medias negras Animales no hay, ¿no? No, animales no Pero quién sabe Si en algún futuro Podrían poner ahí Una vaca atravesándose En la ruta, ¿no? Como en la vida real Claro Un ladito Algo de eso ¿Cuántos accidentes habrán Hubieron así ya De animales que se cruzan En la ruta? Imagínate Las vallas nomás Que se cruzan En la ruta Si, no, esas son complicadas Me pasé un par de esas Y se largan, ¿eh? Ni miran para los costados Se largan A la ruta Una jirafa también Una vuelta Me acuerdo Llevaba el cóndor estrella Quedó posada Sobre la jirafa Se posó el cóndor ahí Le hizo honor al nombre ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Madre mía Voy a avisar a avisar a Maxi Que mañana vea el video Justamente esta parte Para que solucione ese problema Pero bueno No fue accidente ni nada Así que un defecto del mapa ahí Está perdonado entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que nos estropea un poquito Es que nos estropea un poquito el viaje ahí Pero bueno Aquello allá adelante ya creo que es Santiago del Estero Así que estamos ahí Así que estamos ahí Sí, es Santiago del Estero Sí, es Santiago del Estero Saludos a la gente de Santiago También de paso ya que está Saludos a la gente de Santiago del Estero Que hay muchos que miran los videos Tenemos un buen saludote ahí Y también de�amos Aguindo a la gente de Santiago del Estero Aquí se buscara y está diciendo Nanlo ¿Qué? Y ahora la Volkswagen, que buena que está Viste las Volkswagen tipo hippie, viste, como hacen los Jackie Ah, sí Tipo la de Scooby-Doo Las que hay mucho, claro, las que hay mucho en Brasil Bueno, estamos en el semáforo ya para entrar a Terminal Viaje cortito hoy, eh Terminal de ómnibus, ah, en terribles flechas tiene también ahí El cartel, como para perderte Eh, se, tarde Uh, multa Y nada fueron los ojos Entrando O sea, señor autopista hicieron para la entrada a la terminal Está con más autopista que al leer Ah, sí Ah, sí Bueno, estamos llegando ya a destino, vamos a entrar acá en una plataforma, que esto hay que entrar con un cálculo de... son muy angostitas, milimétricos, si, y depende también la velocidad, el viento y todo eso, incluye todo. Es lo único que quedó mal de esto, es muy angostas las plataformas. Y estamos. Bueno, llegamos a destino gente, llegamos a... terminamos el viajecito del señor Yermar, bueno Yermar, espero que te guste tu viaje, tuvimos ahí un pequeño defecto con un bug del mapa, pero bueno, ya vamos a hablar con Maxi para que les solucione. Así que nada más gente, espero que les guste este video cortito que va a quedar ahora a las 14 horas, y nos veremos seguramente a la noche, haciendo algo de Dark Soul como siempre. Así que nada más gente, nos vemos, gracias a todos por estar. Marcelo, salude. Saludos a todos, nos estamos viendo pronto. Chau chau. Nada más gente, nos vemos. Chau chau. 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 Chau.